Música Toda esa alegría en este verano Bailando mi ritmo con los pelaciados A noche yo vi que estaba muy sexy Y estaba soñando y en lo supe de esto Yo no no Ella bailando punta es una modelo bien 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 Música En este verano bailando mi ritmo con los pelaciados A noche yo vi que estaba muy sexy Y estaba soñando y en lo supe de esto Yo no no Ella bailando punta es una modelo bien Ella bailando punta es una modelo bien Música Toda esta alegría en este verano Bailando mi ritmo con los pedaceados Anoche yo vi que estaba muy sexy Que estaba soñando viendo su pedazo Ella bailando punta es una modelo bien Ella bailando juntos es un amo de los pies Ella bailando juntos es un amo de los pies Ella bailando juntos es un amo de los pies Somos los desgraciados De su Con esta alegría en este verano Bailando muy rico con los pelaciados Anoche yo vi que estaban muy sexy Yo estaba soñando y ya no supe de esto Ella bailando juntos es un amo de los pies Ella bailando juntos es un amo de los pies Ella bailando juntos es un amo de los pies Ella bailando juntos es un amo de los pies Ella bailando juntos es un amo de los pies Ella bailando juntos es un amo de los pies Ella bailando juntos es un amo de los pies Ella bailando junto es una modelo 100 Ella bailando junto es una modelo 100